Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesito una boca de gracia, una boca de gracia para mi partida, arriba y arriba. Los guaritos dicen, pio, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la gallina busca el maíz y el trigo, presta la comida y les presta frío. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Os espero año y felicidad.